Unidad 3. Redes de datos y su integración con las TIC En la tercera unidad didáctica se estudian las redes de datos enmascaradas en el estándar internacional OSI, interconexión de sistemas abiertos. Las funciones, protocolos de comunicación y dispositivos de red más comunes de cada capa. Se enfatiza en el impacto de Internet y las redes de convergencia de última generación en las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC. Aquí se analizan las presentaciones y la funcionalidad de los equipos e infraestructura de redes de datos, con el propósito de evaluar su eficacia en diversos escenarios de aplicaciones y servicios de usuario final. Enfatizando en los que tienen incidencia en el sector transporte. Esta unidad le será de gran utilidad a la hora de establecer conexiones y configuraciones básicas de redes de datos, cableadas e inalámbricas, necesarias para aportar en labores administrativas y logísticas propias del perfil profesional del tecnólogo en operación integral del sector transporte. Es de vital importancia el estudio de las actividades de enseñanza, aprendizaje, evaluación relacionadas con el desarrollo temático y competencial de la unidad didáctica, a la hora de implementar y establecer parámetros operativos en redes de datos genéricas. ¿Qué van a aprender? Reconocer la operación de las redes de datos y su articulación con las TIC. De forma específica, aprender a ejecutar los siguientes criterios de desempeño. Reconocer las redes de datos con respecto a sus especificaciones técnicas y normatividades. Interpretar el modelo de capas OSI de acuerdo a sus protocolos y dispositivos de intercomunicación. Clasificar las señales y empaquetado de información presentes en cada capa OSI. Realizar esquemas de enrutamiento y comunicaciones entre redes. Interpretar la evolución de las redes de datos y su inserción en las TIC. ¿Cómo lo va a aprender? Aprender a ejecutar los criterios de desempeño a través del estudio de actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación, AE-AE específicas. Reconociendo las redes de datos y su inserción en las TIC. Operando redes de datos. En cada una de ellas deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje, TIA, de carácter formativas y sumativas. Tenga presente que al inicio de esta unidad llevará a cabo la actividad de AE-AE denominada Confrontando mi saber, que busca reconocer qué tanto sabe sobre lo que va a estudiar y en la que deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje formativas. Al final de esta unidad también realizará la actividad de E-AE denominada Reconociendo lo Aprendido, en la que dará cuenta de todos sus aprendizajes adquiridos a través de tareas interactivas de aprendizaje formativas y sumativas. Alcaldía de Medellín Cuenta con vos